Yo soy un emigrante Que te llevo en el alma, siempre me tía Y me embarga la pena al recordarte Ahí tengo a mi madre, la provitina Esperando con ansia que pronto vuelva Por eso yo le pido a la miosantina Que me lleve con ella a yo creerla Volvería hasta mi tierra cuando engalane La flor de los manzanos, la primavera Me perderé en tus bosques al caminar Sintiendo el canto del agua clara de la reguera Quiero pisar de nuevo tus verdes brazos Y respirar la brisa de la marea Dormir entre la hierba del Atena Cuando la noche cubra su manto sobre la aldea Aunque soy emigrante lejos de Asturias El pueblín donde naces nunca se olvida Y allí tan los recuerdos de la miobida Espartidos por los brazos montes y valles Que me despierte el gallo cada mañana O el pastor con los vaques en la praera Los reitanes cantando ver la quintana Por sentidos daría la vida entera Volvería hasta mi tierra cuando engalane La flor de los manzanos, la primavera Me perderé en tus bosques al caminar Sintiendo el canto del agua clara de la reguera Quiero pisar de nuevo tus verdes brazos Y respirar la brisa de la marea Dormir entre la hierba del Atena Cuando la noche cubra su manto sobre la aldea Cuántas cosas añoro de la mi tierra Hoy traete una ramina de laurel Y ponela colgadina en tu balcón Como prenda de mi amor por ti, mullier Que muy pronto oye la fiesta del patrón Voy y traete una rocina y un clavel Y llevarte a la verbena a pasear Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Que hay el baile popular Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Esta música de entonces Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Y bailar un paso doble, y bailar un paso doble Paso doble, y asturiano Paso doble, y asturiano Con la gaita y el tambor Como dicen los paisanos Y es de Asturias lo mejor Hoy de Asturias me despido Con el corazón desecho Con el corazón desecho La virgen de Copadonga Un altar lleva en mi pecho Voy en busca de fortuna Para así poder comprarle Un trono de plata pura A la pobre de mi madre Empasando la perruca Y el carrescal de la legua Adiós Asturias del alma Cuando volveré a tu tierra Adiós Asturias del alma Cuando volveré a tu tierra Adiós Puerto de Payares Te crucé muerto de pena Porque he dejado a mi madre En el Confejo de Elena Porque he dejado a mi madre En el Confejo de Elena Carretera, Carretera Carretera, Carretera No te duela mis andares Por lo mucho que te quiero Hoy me marcho de tus lares Carretera, Carretera Cuando llegas ese día Que yo te pise de vuelta Para ver a la madre mía Adiós Asturias del alma ¿Cuándo te volveré a ver? Me voy a tierras extrañas Contigo yo soy En el Confejo de Elena En el Confejo de Elena Soy Asturianín Soy de verdad Nacido en la corredoria Todo el que nació en Asturias Puede ya Decir que nació en la gloria Bendita tierra Donde nací No puedo Asturias Vivir sin ti No hay pena como la mía Ni la habrá Ni dolor como el que siento Ay, ay, ay Fue ese lo que más quería Y esto ya Que me mata el sentimiento Ay, ay, ay Bendita tierra Donde nací No puedo Asturias Vivir sin ti Palomina blanca Palomina blanca Que vuelas al nido ¿Dónde está tu amor? Si de allí ves a mi amante Dile palomina Lo que sufro yo Dile tú lo que la quiero Que por ella muero Y que no la veré Es tanto lo que la adoro Que su ausencia añoro Y me moriré Soy Asturianín Soy lo de verdad Nacido en la corredoria Todo el que nació En Asturias Puede ya Decir que nació En la gloria Bendita tierra Donde nací No puedo Asturias Vivir sin ti Palomina blanca Que vuelas al nido Donde está tu amor Si de allí ves a mi amante Dile palomina Lo que sufro yo Dile tú lo que la quiero Que por ella muero Y que no la veré Es tanto lo que la adoro Que su ausencia añoro Y me moriré Bendita tierra Donde nací No puedo Asturias Vivir sin ti Vivir sin ti 해 Vivo jalo Vivo jalo Vivo jalo Vivo jalo Seры del Vivo jalo